Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz toma con aprendizaje la derrota ante Atlético San Luis. Ignacio Ambriz, técnico de Toluca, dejó a un lado cualquier tipo de alarma que pueda generar la derrota que sufrió su equipo este domingo en el Alfonso Las Trazamanos del Atlético San Luis. Es más fácil corregir ganando que perdiendo, pero no es para flagelarme y decir que el equipo no hace lo que yo pretendo, lo hace y muy bien, aunque hay momentos donde nos desconcentramos, comentó. Y es que, para el estratega de los Diablos, su equipo no jugó mal en esta fecha, pero una distracción fue bien aprovechada por el rival. ¿Quieres que el equipo sea una máquina durante los 90 minutos? El partido de hoy estaba controlado y en una distracción nos cuesta el gol. Nacho aseguró que han sido unas semanas muy movidas para los del Estado de México y que buscarán mejorar en esta semana completa que tendrán para descansar y entrenar. Tenemos que aprovechar que hace mucho no teníamos semana larga, dependemos mucho de la pelota y es mucho, como decía Miguel Mejía Varón, regresar a la humildad. Además, reconoció que una vez que los potosinos anotaron, se encargaron de hacer todo porque el cuadro escarlata no pusiera las cosas en igualdad. En la primera mitad tuvimos oportunidad de irnos arriba y manejar el juego de otra forma, pero no le quito méritos al rival. Nos cerró los espacios, creo que encontraron el gol en el momento menos esperado y después lo defendieron a capa y espada. Por momentos nos desesperamos de no encontrar espacios, nosotros dependemos mucho de la pelota. Finalizó en conferencia el técnico escarlata. El Toluca se mantiene en la segunda posición del campeonato y sigue siendo uno de los mejores equipos de la temporada, pues está empatado en 21 con el Monterrey, pero los rayados son líderes por una mejor diferencia de goles. Los diablos tendrán una dura prueba ante el Pachuca el próximo domingo en su casa. Por otro lado, así fue como Rubén Zambuesa admitió que le tiene envidia a este nuevo Toluca. Rubén Zambuesa es uno de los futbolistas más emblemáticos de la Liga MX. Sin duda su mejor momento lo tuvo en el América, equipo que también es su favorito, pero a Toluca también le tiene mucho cariño y respeto. Hace un par de temporadas, el veterano futbolista argentino dejó a los diablos rojos y se fue al Atlético San Luis porque no se llevaba bien con Ignacio Ambriz, pero sin duda hubiera ayudado demasiado si aún siguieran este nuevo y renovado Toluca. En una reciente entrevista que tuvo Rubén con SportsCenter, reconoció que le hubiera encantado jugar con todos los refuerzos que tuvo Toluca en esta campaña, también que tiene un poco de envidia por la forma en la que juegan ahora. Las palabras de Zambuesa cuando le pidieron su opinión sobre el nuevo Toluca. Un poco de envidia, de hecho, porque me hubiese gustado que ese equipo que armaron ahora o esa inversión que hicieron la hubieran hecho antes cuando me tocó estar ahí, pero bueno, por diferentes circunstancias no se dio y es el de los mejores de la Liga, así que hay mucho respeto, dijo el jugador potosino.